Cruzo la frontera el potro Su destino ya era otro Pidió papeles la aduana Miró y relichó pa' Texas Venía para Zacatecas Real del Capo se se llama Registro de pura sangre Este cuapo es de río grande Hace catorce tres siestas En los llanos o en carriles Besados en lomos libres Vayan juntando la puesta Solo timbre de los chutes Se vinieron, no se asusten El real ganó en la salida De un derby lo habían traído Al que resultó el vencido El piporro de tesilla Es Braulio Sánchez su dueño Este hombre no tiene miedo Al apostar su dinero Pregúntese lo al regalo También le ganó apretado Al famoso macho güero Los Martínez partía a Roy Convencidos fueron todos Cuando blanqueó a la morena La yegua le relinchiaba El palazano escuchaba En las carreras no hay tregua Carril de pancho a padilla Las vegas, el río y te pillas Conocen este caballo Pastores y corredores Perdidos y ganadores Adiós a la Santostado